Voy a dejarlo abierto para cualquier comentario, oye aquí si voy a comer, que vienen los otros platillos atrás, están en cola, si, si, me acuerdo que está lleno muy rápido Hay unos restaurantes italianos que tienen los guaberos, yo necesito de ese humo, yo sé que eso es el mal gusto, pero hay unos que son bellísimos, ¿no te has visto esos restaurantes que? Yo tenía, pero lo que pasa es que me fui a ocasiones y se me perdieron, pero tenía uno que lo que hacían era dar risa, pues, un guaberos, un mic, una fresa, ¿sabes? Pero el número de restaurantes es que lo hacen su guaberos, pero es su baño Sí, trae ese uno ¿Hasta qué hora está abierto el restaurantes? Hasta las 10, 10 de temprano, sí Claro, hoy se lo va a tocar, porque ya a las 9 y ya a las 10, 10 de temprano, está abundiando Esto está abundiando Y el tema de la pasta hace la diferencia No, ya se usa perdido, ya, estas tradiciones ya no le cambian ¿Lo compren hecho? Sí Pero no es igual, porque una pasta que compras no sabe si tiene una semana, 15 días Sí, no sabe en qué condiciones almacenaron Y también aquí es, o sea, de la máquina se hace la pasta o una espacate No, de la mesa, de la mesa a la olla Listo De la olla al plato Sí El otro tema es, que bueno, aquí nos vamos a mencionar, pero contra quien compites Mira, el resto de las secretos que son competencias de... Pero aquí no se trata No, 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 Caracas Caracas Bueno, a veces se le están sordos Más bien están diciendo que... Que la montanara Bueno, sí, la montanara no puede venir, tengo años que no voy La montanara, el tinajero, cosas así Pero, la montanara es un restaurante más masivo Este restaurante es más exclusivo Esa es la gran diferencia La montanara es todo lo que puede Todo lo que pasa por ahí Esto es más exclusivo Eso yo se lo dije a un señor Y le dije, tú vas a la montanara y te comes una pizza Sí, sí, que viene aquí A tomarte una botella, a firmar a estos, a los otros Es diferente Es más privacidad Ah, el trastorno montanara es también de negocio ¿Cómo se dice? El target Es completamente diferente Sí, sí Y que está estratégicamente educado Sí, sí Para ese target Ahí está bien, está ni escondido ni... Está donde tiene que estar Sí, sí Ajá Sí Eso Gracias Ajá El pan, el pan nos atrapó Sí, 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 es verdad que no debió comer, no debió comer pan El pan nos atrapó Gracias 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 Gracias, Jorge Gracias por ver el video.